hay 30 imágenes por segundo que bien que el vídeo esté a distinta frecuencia cazadores de alienígenas añade enemigos nuevos y hombre el último regalo de shen todo esto es dlc vale vamos a activarlo eso sí lo voy a activar porque creo que es un robot hace mucho tiempo que dejamos de jugar a esto no por nada en especial hubo que hacer otras cosas yo no tengo ni puta idea y lo estoy grabando temprano sin cámara ni nada porque lo quiero subir para hoy ayer no pude pues faltaban las energías para esto o esto no como iba y yo que raro esto esto colega que pintas tiene hugo ruiz colega hostia si estaba es verdad lo dejé haciendo la siónica para poder para poder tener poderes colega guerra mecanizada como solía hacer papá asignar nuevos proyectos ya que estamos y ahí tenemos un nuevo soldado spark 001 este laboratorio va a ser la polla va a ver amplificador si avanzado es muy chuli ahora hacemos el cifrado alienígena las armas gauss cuatro días nada más tío y esto en dos días dos días que lo hemos acelerado claro tengo que hacer por cojones un relé de energía ahí estamos traje de araña hecho mejora la movilidad incorpora un gancho para facilitar el movimiento rápido por el campo de batalla vámonos otro punto más para los aliens que poco va a durar la partida más mía los alienígenas siguen progresando para finalizar el proyecto avatar hay que detenerlos cueste lo que cueste ya pero yo es que soy un mierda la cuerda y genas han hecho grandes progresos en la consecución de sus objetivos nuevas instalaciones de adven aparecen por todo el mundo que bien a cara hay que diseñar equipo especializado que tenemos un metal guía al chaval puf vámonos metal guía activated lo de las balas venenosas está gracioso pero si no te podemos poner el traje de araña el traje de araña mejorará las posibilidades de los soldados de esquivar a la vez que aumenta su agilidad y su capacidad para engancharse o sea que también esquiva más vale a ver para francotirador lo bueno que te puedes subir supongo más fácil a ciertos sitios es lo que estoy esperando que vaya a ocurrir ya luego lo veo joder venga vamos a ver la misión y nos van a follar contrarrestamento oscuro esto contrarrestamento oscuro dificultad difícil dificultad moderada y un ingeniero con esta una especialista no prefiero un ingeniero del tirón es moderada vamos a proteger el aparato let's go boys por fin una misión boys vamos equipo bueno y si me quito yo y meto a alguien qué va hombre yo que me había quitado por nadie un operativo de la resistencia instaló un mecanismo para pinchar los datos de la red de adven a través de un punto de acceso de la zona los datos parecen ser críticos para la última operación de los alienígenas y estos ya se disponen a destruir el dispositivo vamos hacia allá para asegurarnos de que eso no ocurra acaben con los objetivos enemigos cercanos aseguren la zona de operaciones y protejan el dispositivo a mí me encanta que el juego es el que he pillado cargando a mi hijo me encanta eso no jode la grabación para nada no que va ya sea otro de los motivos por los que no me gustaba grabar esto chaval que después porque no termina más con dos el enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías no tenemos mucho tiempo debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa no te preocupes tú que el pinchazo ese de datos lo lo parcheo gancho despliega un gancho que permite pasar rápidamente a una posición elevada que guapo yo me puedo mover ahora mismo de aquí aquí ping folladito tenía que haberme traído al robot me cago en la puta que estoy subnormal yo quiero ver a todo el mundo en guardia que éste va a pegar el tiro de subida vámonos dispara fusil y y no le da con un 23 por ciento no le da que bien era un máquina esa guardia güey na te quito uno porque he fallado pero tengo un objeto que le quita uno si falla y ahora estamos súper expuestos al robot y a ese puto bicho alien y me cago en la hostia estamos todos muertos no vaya a disparar a sol y todo lo marcado que tú quieras a sol y no me lo toque hay que reventar ese robot a la de ya granadita para el colega que debería de romper la armadura menos una armadura bien bien pues copetazo desde el quinto coño chaval escopeta en las tetas sí bueno te han visto no pasa nada él ha quitado media vida también no te parece que hay que matar bichos de mierda que no me da miedo que ya te ganas una vez aunque me costó la misma vida tenemos un 100% a este un poquito a de todo lo que puedas y ahora doble se va a tener que mover ahí estamos protocolo de combat baby te va a reventar a chuparla una amenaza menos y ahora tenemos 45 48 hay que reventarse a este alien hay que hacerlo así que vas a tomar cobertura donde pueda aunque estás completa mejor que esta no hay nada pero ese cuarenta y pico por ciento es una mierda y cien por cien pero te quedas aquí opo de puta madre toda la cara córtale fuaca vamos bien equipo vamos bien que voz tiene manolo madre mía activo neutralizado no me controlen a los soldaditos ha fallado vale que fortaleza mental tiene chaval es que es adorable disparito por ahí disparito disparito que miedo disparito y esto se va a teletransportar y ya está uuuh hay que salirse de ahí baby noventa y seis por ciento tú estás muerta te corto a cabeza y las chupas vamos a mover a nuestro tanque a un flanqueo si podemos que no podemos a ver ahora mismo le metes un 50 y el 57% me da a mi mucha esperanza muchísima otro alien por ahí que nos va a dar mucho por culo podemos hackear esa torreta que no vale para nada protocolo de combate protocolo de ayuda o podemos mover a cobra a una posición más segura porque esta es una mierda soli bro hay que sacarte de ahí bro si ese colega se mueve de ahí le follan el culo y ese alien me va a destrozar a mi porque estoy solito ooooh te has movido te has movido y la has cagado hermano además tenemos los aliens ya con un problema mi culo está inquieto quien lo desenquietará ostia que ha revivido al otro vale no pasa nada porque si matamos a ese alien el que ha revivido zombie se muere no controles mente me cago en tu puta madre bueno boillo esa misión es solamente para un hombre un hombre con los cojones capaces de con suerte matarte de un golpe y fallo y yo estaba muerto ostia gole lo has visto como cuando he ido todo convencido ahí a matarle para poder utilizar a doble pero no he podido ha estado todo guapo y ha estado todo guapo ha estado todo bien 100% a este colega no cuarenta no pues escúchame 100% a este habrá que probar quítale lo justo para que no se muera me encanta precioso lo bueno es que tú ahora le puedes rematar con suerte pero tenemos el problema de esos dos aliens ale 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 manolo estáis quietos manolo manolo que le has cortado una pierna zoli ahora no me vaya a disparar tú también que ya os vaya a pasar creo que me han dado que hago en la puta de oro se desplazan para flanquearme no te lo han hecho ya se desplazan se desplazan para reírse de ti Asha porque fuiste a cortarle a uno y fallaste mamón que no vales para nada no vales para mierda mátalo ahora que tuviste una oportunidad antes tienes otra se puede ver si le he matado por favor y le dejo a uno me cago en la hostia y yo eso hay que rematarlo soli soli salva a Merculo y me cago en dios me cago en dios salva a Merculo que hay que coger a manolo y el que tiene manolo es este y tiene un 39% madre mía bueno pero le queda uno de vida protocolo de combate vale vámonos este Metal Gear bueno recuperamos a Manolin Manolin es nuestro podemos moverle a él también que me va a hacer que chulo hostia lo bueno es que todavía no se van a cargar el cacharro lo malo es que es que todavía queda va esto huye he cagado huye no dispare por favor vale eso no me importa estoy desorientado ya ves tú ese es mi estado natural Shabba me estás ayudando deja de apuntarme con el dedo vale ahora Sansi no tiene una visual del objetivo y que la tiene y que la tiene pero tengo que recargar el arma principal ay me cago en la putica de oros que mal lo he planeado todo que mal lo he planeado todo para este juego hay que pensar mucho tío si no se piensa en este juego se muere muere gente vale el boom viene cuando explota Manolo no antes Manolo ahora ahora tenías que haberlo hecho que ha valido para nada porque eso no le ha quitado apenas vida pero bueno arde cabrón arde cabrón que va hombre has fallado yo ya me desorientado Sansi está ahí cagaico de miedo pero te vas a mover para el lado para estar bien cubierto para poder reventarle la cara o puede que sí o puede que no o puede que sí vamos están ahí adentro lo sabemos le queda un montón de vida a esto todavía pero hay que matar a todos los enemigos antes de completar la misión ya vienen los reyes magos el caminito de Belén son dos aliens y una cobra dos antropomorfos antropomórficos que le vi a cortar yo a ese tú me ves carita de loco vuelvo al combate lo que sí es verdad que podemos flanquearles chaval pero fácil les dejamos que ellos hagan el movimiento chaval claro a través de las paredes me encanta yo no recordaba esto a ver yo no recordaba esto claro 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 que sí que dirá Asha no es culpa del juego es culpa tuya que no sabe jugar da igual me toca la polla no pasa nada la has asustado por lo menos no te preocupes tenemos dos inhabilitados y ese puto hombre cobra se va a quedar ahí así que yo debería de cortarte a ti el lomo olvidarme de mi fama como ninja y jugármela y jugármela porque te tengo que matar y ese bicho está muerto te entera o no solo lo mejor señor señor aquí here i come to save the day nani 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 noni nani ¿En serio, bicho? ¿Que te he puesto en una posición muy arriesgada para que ocurra eso? ¿Qué pasa con el corte por ahí? 100% Vamos a liberarte, hombre Vamos a liberarte como se hace ¡Fuaca! ¿Qué máquinas que somos, tío? Tú tienes una espada en tu espalda Eres una máquina Ahí es impío Porque ahora recuperamos al tanque El tanque va a destruirse A este chaval Después de moverse un pelín Porque ahora mismo Ahora mismo no está muy bien colocado ahí Y con el buen flanco Vas a matarle Una polla porque tiene 0% de probabilidad de crítico Pues bueno, vas a contenerle Y si se mueve, pues la caga ¡Vámonos! No le ha dado ninguna bala Porque está pensado para que no le dé ninguna bala, ¿vale? ¡Hostia! ¡Se ha cagado en tu madre! No conozco mucho el alemán Solamente unos cuantos tonos Pero para mí que se ha cagado en tu madre, chaval Y ese alien, madre mía Lo bueno es que ya no puede hacer más daño Ese alien ya está muerto Y hemos completado la misión Eso es lo bueno Y me ha envenenado porque me ha disparado el otro hijo de puta Me cago en la... ¡Vete a poner, Manolo! ¡Oh, bitch! Listo, baby Era facilita Era facilita Nos han hecho mucho daño Pero era facilita Es una buena vuelta Al juego Pero como me toquen mucho la polla Te juro que no lo termino Te juro que no lo termino Yo me doy por satisfecho De haber hecho un suficiente episodio De venga, hemos jugado un pelín Hemos hecho algo gracioso No hemos llegado al final Da igual La vida no No se basa en llegar al final La vida se basa en vivirla En jugarla En divertirse, tío Si no se termina Pues no se termina Estás divertido Si eso es lo que importa Que tú Tengas algo a lo que jugar Hasta que hagas el siguiente juego Pero eso es lo que importa Tcaso a la mitad Qué es lo que voy a hacer Necesito